Cruz de la Victoria. Donada por Alfonso III y su esposa Jimena, esta cruz latina fue realizada, según reza la inscripción inscrita en sus brazos en el 904, en el castillo de Gauzón. Se trata de una cruz de madera chapada en oro y ricamente hornada con esmaltes y cabujones, siguiendo modelos característicos de la orfebrería carolingia. Según la tradición, el alma de madera es la cruz que portaba Pelayo en la batalla de Covadonga, una leyenda que, aunque se creía difundida en el siglo XVI, se ha probado recientemente que se remonta al menos al siglo XII. Lo cierto en todo caso es que la madera se ha datado por medio del carbono 14 en la misma época en que se hizo la adonación. Convertida en emblema máximo del Principado de Asturias, la cruz sufrió dos restauraciones significativas. Una, muy controvertida en 1942, para reparar los desperfectos por la voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, donde se conserva durante la Revolución de 1934. Y otra, en 1984, después de haber sido robada de la Cámara Santa en 1977 y haber sido posteriormente recuperada.